Una manta de criminal Hola Señorita, ¿puedes creer que antes había un chico que me insultó? Me dijo toda mi vida, literal ¿En serio? Sí, pero tranquila que estoy acostumbrado Estoy un poco molesto, pero creo que tu voz me acaba de calmar ¿Cómo te llamas, señorita? Oh, pobre Yo me llamo Paula ¡Wow! El nombre Paula allá en España creo que es demasiado conocido, ¿no? Es muy hermoso ese nombre Sí, ¿quieres una gomita? Sí, dame la gomita Toma Se parece a Sprint, tío Sabe muy rico, sabe muy rico ¿Te pareces a Sprint? ¿Quién es Sprint? El streamer argentino Es un streamer argentino Ah, ya Primera vez que me dicen eso Bueno, ya me han dicho No me dicen Fernanfloo, eso es lo bueno Hola Hola, señorita ¿Cómo están? ¿Aburridas acá en Omegle? Sí Yo sé quién es este señor Yo te conozco, tío Ay, no, primera vez que una diosa me conoce A ver, ¿quién soy yo? ¿Qué cojones? A ver, no, no ¿Qué vas a decir? Ah, no sé ¿Qué chucha soy yo? ¿Qué chucha? No sé Es que tío, estás grabando Estoy grabando, sí Pero dime, o sea, ¿quién soy yo? Y lo vas a subir a YouTube Porque yo sé de una amiga mía, tío Que tú la subiste Es que es muy fuerte No, no, es muy fuerte Cállate un momento Porque es que La subiste a YouTube A mi amiga Que te hemos casado ¿Cómo se llama a tu amiga? Beatriz Creo que sí la conozco a Beatriz Claro que la conoces, tío Eh Ya, ya Entonces, me pasa su Instagram de Beatriz Para acordarme quién era No te va a pasar a Instagram de Beatriz Porque a ver si lo vas a poner otra vez Y no te va a pasar a Instagram de Beatriz No, pero si ya le visité Tu amiga ya me pasó su Instagram, creo Solo que no me acuerdo Todos los días me encuentro a personas diferentes Tienes un vídeo subido aquí, mira Uy, gente O sea, lo más raro es que por primera vez Una diosa del Olimpo me conoce Pero creo que por su amiga Pero igual Cuenta, ¿no? Eso cuenta bastante Cuenta totalmente Claro que sí Están en el colegio, ¿no? O están en su casa Estoy en mi casa En nuestra casa ¿Pero qué colegio, hijo? ¿Son hermanas? Sí, somos No Esta, esta chica No La conoce Es que claro que la conoces, tío Si es que Yo me he visto el vídeo entero Solo para ver a mi amiga Y es que me dice Es que me dice Gracias A ver, a ver Es que te voy a decir Te lo voy a decir ahora mismo, tía Tío Tío Ella me va a putear En serio, terminamos muy mal Terminamos muy mal con ella Que no, que no En Aroa Perdóname, en serio Por todo lo que hemos pasado juntos ¿Qué en Aroa? ¿Qué en Aroa? Ah, carajo A mí no me subas a YouTube Te lo digo Está bien, Beatriz Perdóname Esta vez yo no lo voy a subir a YouTube Sino que Como tú sabes Soy creador de contenido Y si no hago eso, no como Y hace cuatro días Que no estoy comiendo Porque ya no me pagan Te extraño, Beatriz Dile que la extraño Dile que la extraño Que se conecte Sí, se lo he dicho No te preocupes ¿Pero sabés que Beatriz Tiene novio? Eh, Beatriz Tiene novio, sí Tiene novio Sí, ya ves Yo sabía Entonces sí sé De qué Beatriz Me estás hablando Porque últimamente Conocí como 20 Beatrices Oye, oye Espera, espera, espera ¿Tú no? ¿Tú? ¿Por qué viene? ¿Tú te llamas? Calla, calla ¿Tú te llamas Aroa? No ¿Aroa? Que no nos engatuses Para subirnos a YouTube Que no las estoy engatusando Ni nada por el estilo Solo estoy tratando de saber Si es que conocías a esa persona Porque Beatriz conoce Una persona llamada Aroa Y a esa persona Yo también la conocí Hace muchísimo tiempo Con la cual tuvimos Una historia de amor Hace dos años Y te pareces a ella Por eso que te estoy diciendo Si te pareces Si te conoces Digo, si te Si conoces a Aroa Digo, si eres Aroa Perdóname por haberte No soy Aroa Ni conozco a Aroa Ni Beatriz Conoce a Aroa O sea, nada Bueno, pero al final Pero al final Ya sabemos Cómo acaba todo esto ¿Cómo acaba? No sabes cómo acaba todo esto Que yo lo sé Cómo acaba Según tú No lo sé Oye, por cierto Por cierto Perdóname la falta de respeto Son muy bonitas Muy hermosas ¿Y falta de respeto Esa de qué? Gracias No, o sea Acá en España Ven como un insulto Que les diga hermosa Bellas, ¿entiendes? Dice No, no Eso como un insulto No, sí, sí Hay nenas que sí O sea, claro De mi parte Sí, es como un acoso Un insulto Pero si fuera Brad Pitt O Justin Bieber Que le diga eso Obvio Que se van a halagar Pero claro Pero que no Depende de circunstancias Porque si por ejemplo Tú estás con En la calle Y te para uno Y te silba Y te va hermosa Tal Pues eso sí Ay, ¿y si es Justin Bieber? Si es Justin Bieber Pues también Porque Justin Bieber ¡Justin Bieber me cae mal! Me cae mal Eso digo Ah, ya Entonces Harry Styles De One Direction Menos todavía Ya, está bien Bad Bunny Bad Bunny O sea, al Bad Bunny Ya, entonces Entonces ahí sí, ¿no? O Faraón Love Shady No sé ¿No lo conoces al Faraón? No Me encanta tu panocha Y tus tetas Cuando bailas twerking Tú te arrechas Y yo gritando de placer Oh, me vengo ¿No he escuchado esa música? No, la verdad que no Debería ser cantante Eh, deberían Deberían Conocer a mi Artista favorito Deberían conocer A mi artista favorito Es una falta de respeto Que no lo conozcan Es el mejor Lo siento Búsquenlo, busquenlo Es el mejor Y pongan Kunumi Remix Una exquisitez de música Vale, tío Oye, señorita Señorita Antes de que me pasen No sé si me podrían pasar Sus Instagram, por favor No tiene Joder Me ha caído El puto teléfono ¿Me podrían pasar Sus Instagram? Por favor Tenemos Facebook Y Messenger Cállate por Instagram No quiere pasar Solo seas sincera Es que ¿Qué vas a hacer Con nuestro Instagram? Yo tengo miedo ¿Ser un seguidor más? No, porque es que Lo va a poner ahí Y va a empezar a seguir Toda la gente Es que yo Y que si tienes Una cuenta privada Cállate, gilipollas Claro Una cuenta Una cuenta privada Te doy yo el mío Y esta Se lo das Ahí está Ahí te sigo Yo Espera Ahorita te mando Soli Y te voy a pasar Mi Mi nick Para que me aceptes A mí ¿Y tú cómo te llamas? Si se puede saber Si tienes 100.000 seguidores Por lo menos Ese soy yo El chiquito 210.000 Es que tía Te lo he dicho Lo sabía Y lo sabía ¿Pero tú? ¿Qué cojones? Mira lo que me dice Mi amiga tío Que ¿Qué cojones? O sea ¿Qué cojones haces? Acosando a niñas ¿Qué te dijo? ¿Me quedo latísima? ¿Qué te dijo? Que ¿Qué cojones Ha dicho nada más? Dile que la extraño Nada más Vaya Beatriz es una gran persona Pero no me acuerdo Haberla puesto en un video Creo que Patito lo sacó Tengo un editor ¿Qué haces? Espera, espera, espera One moment please Espera La gente me está poniendo Por favor Baja el volumen de eso Señorita Sara ¿Cuántos años tienes? 17 Va Apunte 18 Te voy a quitar la cara Obviamente Sí, tiene 17 Que no subas eso No pongas eso Te voy a quitar la puta cara Filipollas Huevo, que no soy viejo Huevo Recién tengo 20 años ¿Cuántos años tienes? Soy un bebé ¿Puedes dejar de hacerme fotos? ¿Te haces así, tía? ¿Cuántos años tienes? Por 3 años o 2 años de diferencia No significa que ya sea tú tan camón Huevo Soy menor todavía Soy un bebé Cuando tenga 28 30 años Pero me puedes decir que ¿Cuántos años tienes? Ahí sí, ya preocúpense, huevón ¿Con quién hablo? ¿Cuántos años tienes? Tengo 28 Es broma Tengo 20 ¡Ah, joder! Es broma Tengo 20 Espérate porque te voy a poner un audio Que me va a mandar mi amiga ahora mismo ¿Vale? Está bien, está bien Espero el audio de la señorita Beatriz Voy a dormir Pero déjame dormir Sí, 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 sí Hérmanos que Sara y la otra señorita son muy hermosas Sí lo sé Sí lo sé Son preciosas Patricia, la otra No sé No sé por qué tiene mascarilla Díganselo a ella, no a mí Hashtag miedo Sí, ya te digo yo Cañita color económico Son cabones Me dan a hacer escuchar un audio Espero ¿Y cómo se llama este en YouTube? Aladio santo Pues igual que ni esto ahora, ¿no? Vamos a mandarles un boomerang, tío Hasta un boomerang ¿Quieres dejar de prepararte tanto que no se te dé la puta cara, hermana? Tío, porque es que yo me veo feísima Básicamente porque no me veo Tío, que sí, que con ese ciento estabas todo bien Pero el primero Te lo juro Te queda muy bien Los cojones Mentira Ah, este eres, ¿no? Sí, eres este Pues me suscribo, vale Te vas a suscribir a mi canal ¿Te vas a suscribir a su canal, tío? Sí, porque sí Porque molo ¿Y por qué es que hay de malo en que se suscriba a mi canal? No hay nada de malo, señorita Tío, pobre chaval Es que, no Mira, yo no te sigo Y no paran de salirme notificaciones arriba Pero Es normal Es normal Si son bien preciosas ¿Dónde está el video que guardé hace? Mira, mira Te lo voy a enseñar, ¿eh? Mira, escucha Escucha el audio Hola Soy yo, Beatriz No sé No sé si te acuerdas de mí Mandarte un saludo Nada, eso No sé si te acuerdas de mí Y ya Hola, Beatriz No, la Beatriz es bien preciosa En serio Es muy preciosa Es que es guapísima ¿Quieres decir lo que ¿Quieres saber lo que me dijo por privado? ¿Qué? Me dijo que estaría conmigo Y que en julio va a venir acá Pero Antes de hacer eso No sabe cómo dejar a su novio Yo le ayudo, no te preocupes En serio, en serio Aconsejala Aconsejala Que no haga esas cosas Eso está mal Yo le pego un pulazo Que no deje a su novio Díganle eso, por favor Sí Se llama Sara Gente, se llama Sara Sí Toda la vemos Toda la vemos Es Sara Es que está la tienda directo Y todos la preguntan Es que siempre hago directo Cuando entró un mingle Es que está la tienda directo Tía, yo no puedo más Qué vergüenza, tío Me haces tomar Envergüenza de la tienda Cuatro millones De espectadores Cuatro millones No No es tanto Es imposible Llegar a cuatro millones Bueno, ahorita tengo 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 Ciento veintiséis mil Tienes tres personas Y nadie se está buscando Doce mil personas Doce mil personas Doce mil personas A mí se unen a los directos Cinco personas Ya, que te la voy a decir Que estoy viendo el directo O sea, yo Vamos a irnos Sí, solo que hay un número Que se ha bugueado Hay un número que se ha bugueado Hay un número que se ha bugueado Por eso es que no sale ahí Pero en verdad Somos doce mil Doce mil Vale, pues nos vamos a ir A cenar, creo ¿No? A cenar A cenar A cenar A cenar Está bien Pero me pasas tu Instagram No me has dicho ni siquiera tu nombre Se llama Patricia Patricia, te lo he dicho cinco veces Está bien Pero me has pasado tu Instagram Sé tu nombre Venga, pues pásenselo No, es que Me están gatozando muchísimo, tío Pero qué, qué de mal Es que pases tu Instagram Voy a ser un simple seguidor Espectador Que a ver tus historias Nada más No te voy a acosar No te voy a hacer nada malo Por listo No me vas a seguir, la verdad Otro audio, otro audio No, gallita Yo no voy a ir a ningún lado Y me desgastra la reputación No, mentira Dile que solo estaba haciendo Una simple bromita Nada más Dile que vi mi cara en YouTube Y no puedo verte igual No puede verte con los nuevos ojos ya No, es que Dile que era una bromita Nada más Solo estaba haciendo una simple broma Es bien chismosa Le dijiste rápido todo, ¿no? Le dijiste muy rápido Yo claro que sí Pues que quieres que haga Si somos amigas del alma Ah, bueno Eso no sabía Ah, verdad Y te sigo, Patricia Ah, pues mira yo Eh, tengo muchísimo miedo, tío ¿Qué es esto? ¿Por qué me estás siguiendo tan tan feo? No, me estás orificando mucho Hostia, qué puto miedo Que olila a tus seguidores Que dejen de estar tan salidos Por favor, te lo pido Nos vamos a ir a cenar Ya te estoy diciendo Es Sara La puta Me he caído en la puta, tío Bloquea, 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 bloquea Todo bloqueado Que das miedo, eh Sara, Sara ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿Aceptas una salida conmigo, por favor? Sí, siete, también Gracias ¿Qué? Eh, vete aquí Vete aquí Porque ya Hasta luego Lo sentimos, eh Lo sentimos mucho Tecno Adiós Se puso celosa Se puso celosa su amiga